Canto desde muy chiquita, empecé cantando a los 10 años más o menos en la iglesia Ahí empecé cantando con un grupo de adolescentes Pero ya era la primera que me animaba a tocar el piano, a inventar porque no sabía mucho Y bueno, ahí empecé cantando, pero ya en coro, entonces ya empecé a estudiar un poquito más Y folclore hace dos años aproximadamente ¿Qué te tiró para el folclore? ¿Qué me tiró para el folclore? Creo que encontrarme con mis raíces otra vez Pasé por varios estilos porque también canté mucha música brasilera Ah, bien ahí Como soy de... El límite ahí Ahí el límite, sí Además tira, tira obviamente Va a quedar siempre en el repertorio, en el repertorio algo en portugués seguro Porque es más, es otra idiosincrasia, es hermosa idiosincrasia de nuestro... De nuestro misión es adentro De Trisol Así que cantaba eso y bueno, después... En mi familia no se suele escuchar folclore, pero mi abuelo sí era muy chamamacero Sabía levantarse, poner un chamamé mientras iba en el auto, hacía esas cosas Y bueno, después, cuando fui creciendo, fui dando cuenta de que me gustaba, de que algo me atraía de la música folclórica, de literal ¿Tenés hermanos, Luisa? Tengo tres hermanas, tres hermanas, tres hermanas menores, hermosas, mis hermanas... Le mando un saludo, que mandato de la mayor, Dios mío, ¿no? De toda una responsabilidad Sí, me imagino... Queremos escucharla Yo quiero escucharla Dio un adelanto, fuera de aire, hace un ratito... Sí, impresionante Y me quedé con eso, así que... Bueno... ¿Vamos a escuchar? Vamos a escuchar... A ver qué... ¿Qué tienen ganas de cantar? El Chapu, bueno... Listo, vamos... ¿Qué vas a cantar, Flor? Vamos a empezar con el recuerdo de Ipacaraí, una guaraña... Hermosa, guaraña... Y ahora miramos el recuerdo de Ipacaraí, una guaraña... Una noche tibia nos conocimos, junto al lago azul de Ipacaraí, tú cantabas triste por el camino... Fiecas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa del reino... En tus blancas manos sentí el calor, que con tus caricias me dio el amor... ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí... Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí... Todo te recuerda mi amor, te llama puñata... Y con el embrujo de tus canciones... Y con el embrujo de tus canciones... Haciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plena ilumión... De tus blancas manos sentí el calor, que con tus caricias me dio el amor... ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí... Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí... Todo te recuerda mi amor, te llama... Puñataí... Puñataí... Espectacular... Muy dulce... Muy bien interpretado... Espectacular... La verdad es que... Bueno Florencia... Cuando elegís el repertorio... ¿Qué pensás, por ejemplo, en las canciones? Primero lo que me permite... Las letras... Escucho... Yo creo que las letras... Lo que se puede decir... Vos decías... Tu abuelo escuchaba... Chabamey... ¿Y tu familia qué escuchaba? ¿Qué era el escuchar, por ejemplo? Sí, el escuchando... Mucha música brasileña, como dije recién... ¿Y tenés algún... Gaulla... ¿Algún tema que... Que suelas cantar así? ¿Ya te escucharon ellos? ¿Mi familia? Sí... Ahora... No sé si estarán escuchando... No... Pero digo... Si ya te escucharon así... Fuera de la iglesia... Vos dijiste que... Empezaste también ahí en la iglesia... Pero te fueron a ver ya... Sí, sí, sí... Ah... ¿Qué dicen? Porque viste que la familia es la crítica... Yo siempre digo... La crítica número uno... La más sincera... Sí... La más sincera... No, bien... Les gusta... Les gusta acompañarme... Eh... Porque yo les pido... Vayan... En el avante ahí... Claro... Y después sí... Justamente díganme... Qué piensan... Cómo estuve... Cómo se escuchó... Y no... Mi familia siempre... La mejor... Mi abuela también suele ir... Mi abuela... Qué lindo tener tus abuelos... Vivos... Digamos... Qué riqueza tendrán también... En transmitir a través de... La música... El canto... La cultura que nos dejan ellos también... Y el conocimiento... De la experiencia de vida... Eh... Y en portugués... ¿Tenés algo ahí en el repertorio? Ahora... Hoy no... Hoy... Podríamos prepararla... Bueno... Podríamos prepararla en portugués... Hace... Hace muchísimo que lo estoy cantando en portugués... Sí... Pero estaría... Bueno... En la oportunidad... La traemos... Sí... Y del repertorio folclórico... ¿Qué otro tema te gusta? Por ejemplo... Y... Hacemos... Chamamé... Hacemos... Hacemos... Una samba... Una samba muy linda... Una samba de carnaval... La podemos... Sí... ¿La podemos escuchar? ¿Quién más? A ver... La hacemos... Ya... Ya está... Tienes que cantar... No sé... No sé... Si la gente ha hecho... No sé... No sé... No sé... Y me mire a mí... Y dice... No sé... Te invito a matar... Te invito a matar... Te invito a matar... Es que está más frío que eso... El cerebro... No lo vamos a ver... Pasar el culo... Está callado... Es que son las 12 y 28 de la madrugada... Para el chapu... De la madrugada... Hablábamos... Hablábamos... Acá... Estabamos... El chapu Domingo y Formoseño... Bueno... Ya... Misionero por la adopción... ¿Ves? Qué bárbaro, ¿no? El chapu... Impresionante... Te quedaste por acá, ¿no? A veces cuando dicen así... Dicen... ¿Hace cuándo? Hace siete años... Ah... Hace mucho... Hace poco... Se quedó por acá... Sí... Se quedó... Se quedó por acá... Se quedó por acá... Sí... Bueno... Vamos a cambiar el... Se quedó por acá... Y en directo... A las 11 y 18... Qué linda serenaza, ¿eh? Cámara, ¿no? Sí... A las 11 y 18... Ay... Pero... Un día a día... Un día a día... Un día a día... Un día a día... O sea, un día a día... Toro serrano, pa' ver si mato penas, carnavalando, pa' ver si mato penas, carnavalando. Me anda faltando plata, dicha coraje, que un empujón del diablo va a enamorarte. Un empujón del diablo va a enamorarte, carnavales, carperos, la chicha y el vaca llorando en el vino. Los caballos del diablo vuelven a la luna y a los detendidos. Un empujón del diablo va a enamorarte, carnavales, carnavales. Un empujón del diablo va a enamorarte, carnavales. Un empujón del diablo va a enamorarte, carnavales, carnavales. Un empujón del diablo va a enamorarte, carnavales. Un empujón del diablo va a enamorarte, carnavales. Un empujón del diablo va a enamorarte, carnavales. Qué placer tenerlos aquí en la radio y qué placer siempre escuchar a nuestras voces femeninas de la provincia de Misiones. Siempre hacíamos hincapié con eso, con Alejandra, de la importancia también de los espacios en el escenario para las mujeres. Exactamente. Un revolucionario, últimamente. exactamente, y no solamente revolucionario sino que es un derecho que tenemos las artistas mujeres y que tenemos que hacer un subfructo y bueno, obviamente que siempre luchando con los organizadores en el sentido de pelea sino de decirle, bueno, el espacio que se merecen nuestras grandes cantoras de la provincia de Misiones de Misiones así que está genial esta propuesta ojalá sigan viniendo más colegas más amigas, encima hoy es el día del cantor hoy es el día del cantor un saludo a todos también a los cantores y las cantoras que grande Flor Flor es profesora de psicología y ejerce también dentro de lo que es la carrera de acompañante terapéutico exactamente, dentro de la diplomatura de acompañamiento terapéutico que es del CISMAT así que ahí trabajo como profesora y también es algo que me apasiona la docencia que lindo, y como te lleva a esto digamos, como de trabajar bueno, y obviamente el canto los tiempos libres como hacer los ensayos como sobrellevas digamos el tiempo en ese aspecto y es un tiempo de placer de disfrute para mí porque juntarse además de bueno de ensayar y preparar algo para que salga bien para que se escuche bien que también viene a ser como un trabajo pero para mí es un tiempo de disfrute como de hobby pero a la vez como algo serio por supuesto lo que pasa es que a veces la gente lo sabe ¿no? como por ahí de lo que hay detrás de un artista que uno se prepara con ese amor esa devoción amando lo que uno hace por sobre todas las cosas y con la seriedad que uno trata a eso que tanto ama ¿no? en la elección del repertorio bueno ¿hay alguien que te dice mirá fijate ¿lo elegís solamente vos o tenés alguien que te va a orientar y te dirás si probás esta zamba o si probás esta chamamé tenés quien quien digamos a mentor o mentora digamos en ese aspecto sí bueno Chapo es uno que también va diciendo escuchá esto y por ahí te gusta pero sí siempre escucho lo que tienen para sugerir y por ahí no conocemos todo así que por supuesto si te dicen un tema como para escucharlo está bueno tenerlo en cuenta pero por algo te lo dicen ¿no? te quedaría bien este tema ¿te gusta componer? estoy en transiciones escribo suelo escribir pero bueno está ahí en proceso genial genial aprendiendo y lo más lindo de la vida creo yo es poder expresarlo como uno sienta dentro del alma ¿no? eligiendo ya sea quizás si no no compone pero sí sabiendo elegir expresarlo lo que uno sienta tras de las canciones ¿no? exactamente y dentro del repertorio ¿qué más tenemos? porque la verdad que nos encanta así que estamos encantando bastante hoy pero es que no hay así que la garganta a mí sí seguimos con el mate ¿el mate o prefiere en el agua por ejemplo antes de cantar ¿cómo se prepara el mate? ¿algo calentito o algo frío? no vayas a preguntar eso Alejandra al Chapo yo te confuso la vida que el mundo está viendo esto a través de las redes sociales yo no me cuido de la garganta ni me preparo de ninguna forma yo canto a veces sale bien a veces sale mal pero lo hago de corazón no, yo soy una persona que hablando estoy hablando en broma pero es como que tengo una preparación así específica para antes de salir a cantar simplemente trato de calentar un poco las cuerdas de los canes vocalizando un poquito si se puede pero digamos que pero eso no le digas a él no, no y en tu caso ¿cómo es? no, a mí me gusta tomar agua antes de cantar bueno, en este caso el mate el mate calentito también hace bien un besito es difícil la mañana para cantar es esta hora lo que más ayuda para cantar es dormir bien en realidad es lo que yo hago descansar bien descansar la hora que sea necesaria para que las cuerdas vocales se recuperen digamos y algo que estoy aprendiendo también a estar más relajada a no estar pensando tanto bueno a ver qué se va a cantar cómo va a salir cómo es el arreglo tal disfrutar en ese momento ¿hay alguien que te esté escribiendo en el Facebook? porque estamos en vivo también a través del Facebook de Florencia por ahí si querés saludar a alguien también acá parientes mi mamá estamos escuchando ¿cómo se llama la mamá? ¿cómo se llama la mamá? Lilian Lilian mi mamá un beso era de la Lilian saludos a mi mamá y están todos ya desde Oberá escuchando Jorge Rodríguez también que grande compañera poemista Bechu mi amiga de Oberá también así que buenísimo saludos un beso grande para la gente de Oberá que bueno nos pueden escuchar también seguramente verán la gente de Medante si 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 no no vas a estar en la fiesta así es raro ojalá 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 pero escuchame que abracen a alguien de su tierra claro de su tierra por supuesto a veces no somos profetas de nuestra tierra pero está bueno que sí sepan que hay una Florencia Hink que canta precioso que es una gran referente de Oberá y que es importante que se le dé el espacio que se merece pueden escucharnos también a ver si a través de nuestra página de Facebook de Radio Municipal también la de Víctor Víctor Chamán o también a través de la de la página de la radio por internet radiomunicipal punto posadas punto go punto a bueno Florencia nosotros vamos a seguir escuchando a ustedes esta mañana ¿no es que tenemos? ¿vamos a hacer un golambago? esta sí es bien de nuestra tierra Alma de la Pacho la Pacho Solito en el monte Donde el día esconde Lumbre de la tierra Cenizas de sol La pacho También en mi alma La vida Sembró su color Un árbol Borracho de sueños Con ramas de viento Crecido en el monte En mi corazón Pájaro de amor Fruta de pasión Una lluvia gris Se llevó de mí El urutau En el tacuaral Canta su dolor Sin fin La pacho Sonito en el monte Donde el día esconde Lumbre de la tierra Cenizas de sol La pacho La pacho También en mi alma La pacho Sembró su color Un árbol Borracho de sueños Borracho de sueños Con ramas de viento Crecido en el monte En el monte De mi corazón Pájaro de amor Fruta de pasión Una lluvia gris Se llevó de mí El urutau Que en el tacuaral Canta su dolor Sin fin La pacho Sonito en el monte